Música Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Salvador Tábora, a esta ciudad de la cultura. Para mí siempre es un placer recibir en esta sala, en la planta alta del teatro, en esta ocasión para la presentación de un libro. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas, pero muy especialmente me van a permitir al autor de este maravilloso libro, a Paco Jiménez, que es un hombre que nos va a regalar mucho talento en esta tarde. Vamos a poder disfrutar, ahora me centraré un poquito en él, darle la bienvenida también a Manuel Ortega, de la editorial ONUBA, que ha tenido a bien la edición de este libro. Darle la bienvenida, como no, a Paco Jiménez e Hijo, acompañado del guitarrista, que hoy creo que vamos a poder disfrutar de una tarde especial, por supuesto a los familiares, a los amigos, a todos los amantes de la cultura en general, porque esta tarde podemos hablar de cultura con mayúsculas, porque vamos a tener el privilegio de unir la poesía, de unir la sensibilidad. Bueno, yo creo que Paco va a unir sus dos grandes pasiones, que es la literatura, su faceta de escritor, poeta, y también como gran maestro que es, y su talento como cantador, como su amor hacia el flamenco, que además lo lleva en la sangre, es un gran aficionado, bueno, investigador también en esa materia, me gusta resaltarlo, y maestro con mayúsculas. Lo dije en otra presentación, donde él hacía de maestro de un joven almonteño, y hoy nos regala ese talento suyo, del que me siento orgullosa como alcaldesa, siendo él almonteño, pues de que nos reúna a todos aquí, en torno a la literatura, en torno al flamenco y en torno a la sensibilidad. Paco, aparte de su faceta como profesor, como investigador, pues ya es veterano, ¿no?, con bastantes publicaciones en su haber, siempre, básicamente centrado en la poesía, por lo tanto, bueno, pues creo que hoy vamos a poder, como decía antes, tener el privilegio de escucharlo, siendo él el protagonista de esta tarde, y para mí, como no, pues le doy la bienvenida, con mucho orgullo y con un gran sentimiento de cariño, que es el que nos une, que nos conocemos desde hace muchísimos años, pero además desde la admiración que como persona y como alcaldesa, pues le profeso a su trabajo, a su prolífico trabajo, a la calidad de su trabajo, y por lo tanto, como digo, ese orgullo. Yo le voy a dar la palabra a Manuel, que es el editor de este libro, para que él también, pues nos cuente, pues esa faceta de Paco, y seguidamente le doy la palabra a los protagonistas, porque estamos todos deseando ver, escuchar y sentir todo lo que hoy nos tienen preparado en esta tarde. Así que, Manuel, pues tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Editorial ONUBA nació a raíz del premio ONUBA de novela, con el propósito de promocionar a las jóvenes promesas, y no tan jóvenes, pero noveles todo, y publicarles de una u otra manera sus inquietudes literarias. Bien, desde el comienzo, en el año 2005, con la primera convocatoria del premio ONUBA, ganado por un unumense Rafael Rodríguez Costa, nos contemplan 14 ediciones, que han servido para que miles de concursantes opten a nuestro premio de novela, y hayan publicado por ganar el premio y sin ganarlo, es decir, porque su novela ha reunido los suficientes méritos para su posterior publicación. Bueno, hoy, sin embargo, nos ocupa la presentación del libro Nuevos Cantares, de Paco Jiménez, un autor consagrado, como avalan sus anteriores publicaciones. Del libro darán buena cuenta a Paco Jiménez. A mí solo me queda felicitar a Paco por su nuevo libro y desearle todo el éxito que seguro merece. Nada más, muchas gracias, y os dejo con Paco. Bueno, pues, muchísimas gracias a vosotros por estar acompañándonos, a nuestra alcaldesa, yo digo nuestra alcaldesa, aunque yo no vivo aquí, pero yo evidentemente me sigo considerando mis raíces están aquí. Y a Manuel por haber tenido la gentileza de publicar un segundo libro mismo. Hace cinco años él publicó otro libro y yo no he vuelto a publicar desde entonces y él ha tenido la amabilidad de publicarlo. La verdad que podéis apreciar, yo siempre digo esto, la calidad del continente. Es una auténtica maravilla. Y el contenido ya es otra historia. El contenido ya dependerá de cada cual, ¿no? Si le gusta o no. Ya, ya. Es que no está uno acostumbrado a estas cosas, ¿eh? Aunque alguna presentación que otra hay, pero no terminamos de... Nos decía que en la editorial Unrupa trabaja muy bien. Muchas gracias por lo que me toca a mí. Muchas gracias. Hombre, por eso yo te he buscado para publicar otro libro, ¿no? Y esperemos que no sea el último, ¿no? Bueno, pues este libro tiene algunos antecedentes. Algunos de los poemas que aparecen aquí están en libros anteriores. La mayor parte no, la mayor parte es inédita. Y hay, como iréis viendo con el desarrollo del acto, hay una serie de poemas escritos en castellano. Poemas cultos, digamos, ¿no? Y después hay varias letras flamencas escritas y cantadas en andaluz, como está mandado. El flamenco se canta en andaluz como igual que hablamos normalmente a diario, ¿no? Con ausencia de entre vocales, con pérdida de heres al final de palabras, etc. Lo que es nuestra forma de hablar. Entonces, al principio de cada cante, como antesala de cada cante, leemos, mi hijo y yo, el poema correspondiente al cante que se vaya a hacer y después ya desarrollamos el cante en cuestión, ¿no? Va a empezar cantando él... ¿Lees tú el poema? Va a empezar cantando por Cantiña, cante de Cádiz, como sabéis los que conocéis el flamenco. Las Cantiñas. Cantiña. Canta la bar con voz de niña. Recordando un ayer que duele en cada pulpa del pensamiento. Mirabrás, caracoles, romeras, alegrías. Húmeda la mirada de la bahía. Está la mar de por medio entre tu pueblo y mi pueblo Y está la mar de por medio Tú vives en Punta Umbria Y mi casa está en el puerto Tú vives en Punta Umbria Y mi casa está en el puerto Belero mío Belero mío Por ti yo soy un gran marino Marino Cuando tengo que ir a verte Que cojo mi velero fino Cuando tengo que ir a verte Y me adentro en Arta Má Y el mejor de los caminos Y me adentro en Arta Má Y el mejor de los caminos Marinerita mía Mi marinera Y eres mi solar diente Mi compañera Por ti yo diera amaré Por ti yo diera Desde el rostro hay Mi vida entera Y me adentro en Arta Má Me traigo la chuletilla No voy a olvidar una letra Porque todavía no está muy Muy memorizada Canto yo ahora por mi longa Uno de los cantes de ida y vuelta De los que han ido Y para allá y para acá Sobre todo desde Cuba La mayor parte de estos cantes Nacieron allí Cádiz, Cuba, Cuba, Cádiz Con ese trasiego Han nacido estos cantes La milonga Llora el cantor Por la pérdida de su hacienda Con un amargo llanto Sin consuelo Aún añora Los tiempos felices de antaño Grabado con letras de oro En su cálido corazón Y ahora voy a decir Cuatro estrofas por milonga Ahí varían más Pero yo voy a seleccionar Porque hago dos estilos Una milonga, digamos Una estrofa En un tono más bajo Y después la otra Ya subiendo un poco La tonalidad Al aire de higiene Vamos a decir, amen Me siento pueblo Alcantáo Porque del pueblo He nacido Y le devuelvo los cantós Y le devuelvo los cantós Que del pueblo Que del pueblo He recibido Fantango y seguidillas Fantango y seguidillas Solearé y bamberao Fantango y seguidillas Solearé y bamberao Las tarantas y los tangos Las tarantas y los tangos Las milongas Las tarantas y los tangos ¡Aulé! 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 Mi pueblo es el andaluz, el de la paciencia eterna, trabajador en la mar, trabajador en la mar, en la mina y en la tierra, me gustan las tradiciones y los aires de mi pueblo, su fiesta, su romería, su fiesta, su romería, su perfume y su cielo, su perfume y su cielo. Los tangos. Dios, llena la vida y en las manos el corazón, sabemos y no... Amén. 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 Esa es mi sabiduría, respetando a los demás, y esa es mi sabiduría. Mi madre era una señora, y mi madre era un caballero. Mi madre era una señora, y mi madre era un caballero, de los que endulzan la vía. Lo mismo que un caramelo, de caramelo es tu cara, y tus labios derrompían, siendo una mujer tan dulce, que pena que no seas mía. Siendo una mujer tan dulce, que pena que no seas mía. Antes de entrar en el siguiente cante malagueña y cante abandolado, aclaro algo de lo que dije de la letra anterior, de la primera estrofa. La primera estrofa de la letra anterior es la matriz del libro realmente. Me siento pueblo al cantar porque del pueblo he nacido, y le devuelvo los cantos que del pueblo he recibido. No es que fuera la primera letra del libro, pero en definitiva es el origen, no cabe duda. Bueno, quería antes de continuar agradeceros a todas las personas que estáis aquí, que hayáis venido a este acto tan entrañable, porque presentar un libro en el pueblo de uno es algo fenomenal. Yo he hecho varias presentaciones, pero yo estoy a gusto de verdad, es ahora mismo aquí. Porque ahí están mis hermanas, mi mujer, mis suegras, mis hijos, amigos. Han venido amigos de La Palma y de Juan Maiana y Diego de Rociana. Estoy ahora mismo muy a gusto. A lo mejor parezco que estoy más gordo de la cuenta, es que estoy un poco hinchado, digamos, de satisfacción. La Malagueña. Una paloma blanca mece sus alas en el aire bajo un sol que acaricia a las criaturas. De pronto se agiganta, su dimensión se multiplica como se multiplican las palabras y llega a cubrir el espacio. Todo el paisaje es puro albor hasta que la paloma la enguidece y enamorada se funde con la luz. ¡Gracias! La Malagueña. Música Malagueña No es una cosa sencilla El cante por Malagueña Si tiene buena salida Un remate con solera Y un compa La media No es una cosa sencilla Música Y fraquito hierba buena Mi bajo hambre va Y el gloria Y fraquito hierba buena Viva la garganta buena Que van haciendo la historia De los cantes Con solera Con solera Va a tener que grabar un disco Publicar un libro Y grabar un disco En la Peña del Monte Tenemos varios discos grabados Los aficionados Y pagados por el ayuntamiento Por cierto Tenemos cinco Me parece La bulería La vida es cambio brusco Y ritmo agónico La luz Acude fogosa A la llamada de la estirpe Y el hombre Descubre perplejo La sangre Hecha música La sangre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es tan grande tu belleza Y tan bonito tu pelo Que me tienes medio loco Y con un encuentro rey de mi Dios La rosita de tu nombre La rosita de tu nombre Es la que llevo con ti Es la que llevo con ti La que llevo con ti Que va que siempre me acompañe Y a mí me sirva de guía Pa' que siempre me acompañe Y a mí me sirva de guía Lo que quisiera saber Es y bendice mi nombre Pa' acá va de padecer Es y bendice mi nombre Pa' acá va de padecer Una cosa también que quisiera destacar La verdad es que el amigo Sebastián Que yo no lo conocía Ya me lo presentó mi hijo Hace unos días para ir preparando esto Ha venido aquí de manera totalmente desinteresada Es un pedazo de aficionado Y entonces pues se lo dijimos Mira que en fin las circunstancias hacen Que no haya posibilidad Que pueda percibir Y entonces él se molestó por decirle eso Lo cual habla mucho de su categoría humana El fandango Un latido profundo Y una vida surgida a borbotones Un momento único Soledad perseguida Vibrando y recogiendo angustias El tiempo enarbolado Palabra que brota y redime Corazón extendido y olvidado Aliento solo Caminante fugaz Alma vencida Y de súbito el grito Llama que sale del centro del mundo Y se pierde vibrando entre los cuerpos Yo voy a cantar tres fandangos naturales El primero Al estilo de Cepero José Cepero No, no, perdón, perdón Yo te dije al doy Yo al uno Sí Tú haces al uno Sí, el tema de los trastes Es que la garganta La tengo estos días Más que regular Llevo todo el día Con limón Con miel Con agua Agua Llevo bebida hoy poca Mirando para acá Casi me he cargado una botella Ahora esta también Pues es que no Quiero alimentarla Quiero regarla De momento Ha habido un par de fallos Pero bueno Se está portando bien Este primer fandango Al estilo de Cepero Se lo hice yo a mis padres Y cualquiera lo puede aplicar Evidentemente a casos similares Mi padre se fue antes que mi madre Y la letra dice eso Ese quedó en un lucero A esperar a su compañera Él se quedó en un lucero Y cuando arriba se vieron Recorrieron las estrellas Y todos los astros del cielo Oh 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 Tu pelo El corazón se me sale Cuando te miro tu pelo Eres un claver moreno Y tu boquita Me sabe más tu dulce que el caramelo Oh, 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 oh El fandango se lo hice un día a mi mujer Y en el cementerio Mi hijo rompió a cantar a Camarón Le cantó una pulvería Claro, dice mi mujer chiquillo Ese niño que está cantando Ese niño está echando fuera Todo lo que tiene Por no haber visto a Camarón Nunca actuar en directo Entonces le echó todo lo que tenía Y digo Que no es el único que canta aquí seguro Y se lo veía al sepulturero Y dice Aquí vienen las cuadrillas de gitanos A cantarle y a bailar y todo Es normal aquí Vamos allá Le cantaste a Camarón Mira si a él le gustó Que lloraron Su ceniza Y a mí se me partió El corazón Y ahora vamos a volver Al Alorno en concreto Voy a decir un poema Que introduce los cantes de Alorno Los blancos son más blancos en Alorno Y el aire busca la oración primera Para extender sus dones Ofrecidos como águilas de azul En el espacio Hago primero el llamado cané Que quiere decir a coro Para quien no lo conozca Y después hago el estilo de la conejilla Y uno que le llaman Le llaman el fandango del alba Uno de los estilos que Paco Torojo por cierto Fue el que empezó a popularizarlo más Vamos allá ¿Qué le llaman el águila? ¿Qué le llaman el águila? ¿Qué le llaman el águila? Alorno Si fuera un piropo El fantaguillo a los neros Llorando se lo decía Mi perdigona al contrario Llorando se lo decía Era un canto funerario Pero a mí me parecía Que le cantaba un fantango Llorando se lo decía El que yo a ti te canto El fantango del dolor Porque no hay nada mejor Que cantar uno fantango Cuando sufre el corazón Nosotros Nosotros hemos terminado Pero yo le dije a mi amigo Miguel Mesa Que es uno de los aficionados Más grande que yo he conocido En mi vida Que me gustaría que dijera Una de las letras Que están en el libro Con un estilo que tiene él Es que no es normal Que un aficionado Hombre, un pedazo de aficionado Evidentemente Tenga estilo propio Tenga estilo propio Estilo propio Suelen tener Los grandes artistas Más grande que yo he conocido Más grande que yo he conocido Más grande que yo he conocido Bueno, pues Como bien ha dicho mi amigo Paco Él me invitó a cantar un fandango Y... Fandango del libro Entonces yo, pues Por si las moscas Pues me he sacado del libro Una chuletita Más grande que yo he conocido Más grande que yo he conocido Olé... 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 ¡Ale! 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 ¡Mucho andan pre... ...esumiendo... ...de acierto... ...y sabiduría... ...y sabiduría... ...y sabiduría... ...esumiendo... ...esumiendo... ...no saben que... ...en esta vida... ...la razón... ...no la... ...el tiempo... ...ay... ...y... ...lo demás... ...son... ...tonterías... ...no algún... ...loainen... Gracias.